Hola a una, soy Colchuromix y en este video os voy a explicar cómo completar el desafío del tirador. Este se compone de 10 niveles y bueno, el primer nivel tenemos que matar a 5 apes en pleno vuelo. Os enseño este fragmento, básicamente tenéis que matar a 5 pájaros, da igual que sean águilas, halcones, pájaros pantorres, da igual. La cuestión es que matéis a 5 y que estén volando. Y con eso completaréis el nivel 1 del desafío tirador. Para nivel 2 tenéis que matar a 5 conejos, estos están hechos a la sprint, fijaros. Entre hunking rock y ninguna complicación, básicamente matáis 5 y a 5. Para el nivel 3 tenéis que matar a 5 coyotes sin que os den. Básicamente en show la sprint los encontraréis igualmente a esa balconeja, entre hunking rock. Y matáis 5, pero no tienen que dar ninguna vez. Como el coyote os ataque, ya se rompe la racha, pero vamos, que es muy fácil. En el nivel 4 tenemos que matar a 5 aves en vuelo. Aquí recomiendo que os montéis en el tren, en la parte donde está el conductor. Y básicamente le dais a los pájaros que vais donde el tren van dando, como estoy haciendo en el vídeo. Para nivel 5 tenemos que matar a 2 tipos de animales con Death Ape. Os recomiendo que vengáis aquí arriba del mapa y por ejemplo cojáis a 2 animales distintos y le deis tiro. Y los matéis siempre a la cabeza. Para nivel 6 tenemos que volar 2 sombreros. Os voy a enseñar un consejo, estoy aquí en Blackwater. Y bueno, os recomiendo que le deis al tipo ese del sombrero de copa. Lo suyo es que le deis una vez, guardéis y volváis de nuevo y le deis otro. Y así lo hacéis las dos veces. Ya que el tío cuenta como si fuera otra persona. Y ya está. En nivel 7 matamos 3 osos de un solo disparo. Nos venimos aquí arriba, tal 3. Fijaros aquí. Y tenemos que hacer que vengan 3 osos por nosotros. Los podemos matar también individualmente. Pero bueno, yo en mi caso les voy a enseñar como me cargan los 3. Los atraemos. Y le damos disparo en la cabeza. Coge un fusil poderoso. Ya sea el fusil de caza o alguno de esos. Y de un disparo para él. Le damos también a ese de allí. Y ya tendríamos los 3 osos. En el nivel 8 tenemos que volar 2 sombreros y desarmar 2 veces. Veniros aquí arriba en Pin Rocks. Aquí este campamento. Y a los tíos de las piedras. Pues le vamos a quitar el sombrero. Uno. Y vamos para el siguiente tío. Y le vamos a quitar otro sombrero. Apuntad siempre a la punta del sombrero para que no le tejéis la cabeza. Para desarmar os enseño dos ejemplos. Tienes que darle aquí a la pistola. Y le quitaréis el arma. Aquí lo mismo. Le dais a la pistola. Poneros cerca y ya está. Vale. En el nivel 9 tenemos que matar a 6 animales sin recargar el arma. Igualmente en Twin Rocks una vez que hemos matado a los bandidos nos subimos a esta roca donde estaban los tíos antes de los sombreros. Y vamos a matar a todos los buitres que aparecen aquí. Yo os recomiendo este método ya que es el mejor. Podéis ver que salen bastantes buitres. Pueden aparecer 6 buitres más o menos. Y bueno. La cuestión es que matemos a uno. Cogemos el quixit de repetición. Ya que tiene 10 balas. No podemos recargar el arma como digo. Cogemos el 6 rifle. Y matáis a los pájaros. Con las 10 balas que tenéis. Que son 6 veces. Vale. Yo podéis ver que no he llegado. Pues no recargo. Mato ese y me faltaría uno. Me faltan 3 balas y... Fijaros. Ya está. Vale. En el nivel 10 tenemos que venirnos aquí a Blackwater. Tenemos que desarmar a 6 personas. Venirnos a la tienda primero. Os voy a explicar una cosa. Tenéis que comprarle aquí la pistola Mouser. Ya que esta es muy buena para esta ocasión. Así que la compráis. Y aquí la habitación me ha puesto una cosa. Vamos a descargar la pistola. Primero. Vamos a ponernos el arma. Lo tenéis aquí. Si no tenéis puesta. Pues la equipáis. Y tenemos que hacer el arma que tenga 15 balas. Así que. Le damos varias veces. Vale. Dos. Vale. Aquí tendré 15 balas. Así que me guardo eso. Vale. Os explico. Os venía la barra del bar. Y tenéis que liarla mucho. Y que venga la gente. Y desde aquí podéis hacer todas estas cosas. Fijaros. Aquí vamos a desarmar a los 6. Este por ejemplo aparece de nuevo. Le dais otra vez. A la pistola. Ahí. Y lo desarmáis de nuevo. Como digo. No podéis recargar. Son 12 balas que tenemos. Bueno en mi caso. Tenéis 15 cuando empezáis. La cuestión como digo es esa. Es que le deis todo el rato. Sin fallar lo menos posible. Y detrás de la barra. Ya que fuera os va a matar posiblemente la gente. Vale. Otra vez vamos por este. Le damos alarma. Ahí le falla por ejemplo. Me faltan 9 balas. Vale. Aquí igual. Siempre que se pongan cerca. Aprovecháis la ocasión. Y le dais. Vale. Y ya está. Y con eso hemos completado el desafío del tirador. Y nada. Espero que se sirva de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Verdad! 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 ¡Verdad!